Anticipación. El principio de la anticipación se usa para preparar al público para una acción que está a punto de ocurrir y se suele hacer con un movimiento opuesto al de esta acción. ¿Saben qué animal es típico de España y usa la anticipación como el mejor? A ver, a ver, ¿cómo? El toro, claro. Antes de embestir ya estamos saliendo por patas porque tiene una anticipación clarísima. Si se fijan, se usa todo el tiempo, ya sea de forma sutil o de forma exagerada. También podemos no usar la anticipación y sorprender al espectador. Y ya para rizar el rizo, también podemos hacer una anticipación de la propia anticipación. Este principio nos ayuda a que nuestras animaciones sean más naturales y lo podemos dividir en tres fases. Preparar la acción, la acción en sí y la reacción o recuperación. Bueno, aquí tenemos al Seven Sweets y aunque dar volteretas no es lo suyo, nos va a ayudar a explicar este principio, así que vamos a darle un fuerte aplauso igualmente. Primero vamos a ver cómo sería esta acción sin anticipación. Como ven, es algo brusca y como nos de por pestañear no nos enteramos que ha pasado. Puede que funcione en algún caso especial, sobre todo si lo que queremos es sorprender al espectador. Pero si nuestra intención es darle naturalidad para que la acción sea creíble, tendremos que aplicar la anticipación. El truquito está en duplicar el keyframe de inicio de la acción, moverlo en el tiempo un poco y darle una nueva posición que será la de la anticipación. Como dijimos que este principio también tenía una reacción, hacemos lo mismo con el keyframe de la pose final. Lo duplicamos, lo movemos en el tiempo y le damos una nueva posición. Simplificado quedaría algo así. También, una simple mirada sirve como anticipación hacia donde va a ocurrir la acción. Antes habíamos dicho que también se podía hacer una anticipación de la propia anticipación, así que si creamos otra pose nueva quedaría algo así. Como ven, usando la anticipación le damos más vida a nuestras animaciones. Fácil no?